¿Cómo estás para Concordia? ¿Se viene un momento decisivo para estar entre los 12 del turismo carretera? Estamos bien, creo que dimos un pasito adelante en la última carrera de posada en cuanto a los puntos. El auto estuvo muy bien, tenemos un gran auto que hemos encontrado en casi todas las pistas. Siempre la incógnita más grande es donde fallamos, son las pistas rápidas. Estamos muy bien para Concordia, una pista que siempre nos trató bien. Las características del trazado para nuestro auto son muy buenas, que no tienen tanta velocidad final. Así que voy muy confiado porque tengo un auto ganador. Mejor estar casi con la posibilidad asegurada, porque después que lotería va a ser lo del Vichicum, ¿no? Sí, son dos carreras, obviamente los puntos bonus que podamos obtener, si podamos ganar alguna de las dos carreras, está buenísimo. Y la verdad que en lo personal estoy esperando mucho el Vichicum porque son muchas vueltas, son 40 vueltas. Corrimos en el Super TC2000, 20 y pico de vueltas y es una pista que te cansás. Así que con el TC va a ser muy bravo desde los físicos. Son muchas vueltas en las cuales es una pista que se desgasta mucho los frenos, se desgasta mucho el auto. Así que la verdad que la estoy esperando como pocas veces, la carrera de las Estrellas, que no me gusta mucho. Porque digo, siempre que uno larga adelante tiene que ser por mérito, ¿no? Pero bueno, este sistema novedoso que puso la CTC, que viene dando resultado, a mí me va a hacer largar de atrás. Estoy entre los 15 del campeonato y es una carrera que estoy esperando con muchas ganas porque, bueno, nos tenemos fe ahora que el auto está bien en el ritmo de carrera. Claro, tendrá mucho de estrategia seguramente. El tema de que, yo te decía, una lotería por esto de la largada por sorteo y que sea justo en la definición de la fase regular. Porque otros años no fue así. Exactamente, lo hace aún más exigente. Creo que fue por una situación puntual que se dio. Mazacán en su momento nos explicó a muchos pilotos. Los pilotos preferíamos que esté ubicada en otro momento. Pero también vamos a lo mismo. O sea, hay que tener mérito para... Coincido con vos que es en parte de una lotería, pero en otra parte no. O sea, no chocar también en mérito de un piloto. O sea, salir de una situación complicada en mérito de cómo le es la carrera. O sea, es una lotería y tenés que hacer las cosas bien. O sea, la dificultad es mayor. Respecto a otra carrera y eso siempre genera un desafío extra.